Slingas de cadena Cargolift Fabricamos todo tipo de slingas de cadena en grado 80, 100 e inoxidables. Nuestras ventajas en estos productos son Los productos que utilizamos son de la marca Van Best, que son fabricados en su planta de Excel en Francia y cuentan con los más altos estándares de calidad. Todos los productos de Excel vienen diferenciados por un código de color, blanco para el grado 80 y azul para el grado 100, dándole al cliente la facilidad de poder distinguir los grados de los productos a simple vista. Cuentan con una placa de identificación de acero fundido galvanizada que hace que dure más tiempo la información visible, evitando tener que retirar los productos de servicio por falta de identificación como lo manda la norma ASME B30.9. Se les puede poner un chip RFID para facilitar su inspección, además de llevar un control adecuado de los productos paraizaje. Cuentan con un manual de seguridad que informa al usuario acerca del uso, el cuidado y la inspección de los productos de acuerdo a la norma ASME B30.9. En Cargolift queremos convertirnos en tu socio de confianza para todas tus maniobras de carga.